Agárrame aquí, lo agárrame aquí, lo agárrame aquí, lo hago yo como pancake Si se está aquí, deja mi wey, tú eres gay Tengo visión sin corazón, una rara condición Saco el cueto y luego pala, directa al corazón Congelado, mi cerebro, medio quemado Tanto tiempo pasó y de mí se han olvidado Toda mi vida llena de caídas y procesos Difícil de momento, recuerdos imperfectos Los sueños que tenía se derrumbaron con el tiempo En la esquina, parado el bicho y consiguiendo sin último lugar Otro niño es al liguero, ventón por ventón Pero nunca satisfecho, dinero sucio Sentimientos culpables, ¿por qué crees que tomo esta clase? Y matarme una loca jugada, siempre calentada Jóvenes caían y madres lloraban Los hijos de los hijos se sentaban Tu tiempo y los niños que tenía se los lleva el viento Se los lleva el viento